Música ¡Dásela, Liliana, un pato! ¡Say, Happy Birthday, Liliana! ¡Dásela, Liliana! ¡Dásela, Liliana! ¡Ay, se está yendo para arriba! ¡No, no, no! ¡Dásela! 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 ¡Quién es! ¡Quién es! ¡Dásela, Liliana! ¡Yeah! ¡Dásela, Happy Birthday! ¡Dásela, Liliana! ¡Kissi, kissi, kissi! ¡Dásela, kissi! ¡Yay! ¡Ah, Happy Birthday, Tuliana! ¡Happy Birthday, Tuliana! ¡Mamía, mamía! ¡Happy Birthday! ¡Mamía, I'm going to get a cake! ¡Happy Birthday, Tuliana! ¡No, no, no! ¡Dásela, bien! ¡Párate! ¡No, no, no! ¡Ah! ¡Párate ahí! ¡Hey, boy! Wait! What the heck is wrong with? Are you there? Are you there? Are you there?